Mi viejo va a nacer Si esto quiere que yo me siente Que no vaya más a mi alfacer Que todo lo puedo encontrar En la tienda multinacional Quiere que yo vaya a pasear Junto a mi grupo familiar Que el pasatiempo sea mi niña Las cosas que yo no puedo contar Mi viejo va a nacer Mi viejo va a nacer Y los barrios y las plazas La vieja cancha del fútbol Y los barrios y los barrios y las plazas ¡Saltamos! 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 Es un barrio y yo Regreso a mi viejo alfacer ¿Dónde sé que me van a fijar? Cuando no hay dinero que gastar ¿Dónde vien? Saca las cuentas en un papel Le gana chocolate, ¿es por qué? Me dice estar teniendo formas Mi miedo a nacer Mi miedo a nacer Los mares y las plazas La vieja cancha de fútbol Pronto será un shopping mall Porque lo que más importa Será lo que importa No importa lo que suele Los mares y las plazas